Porque nosotros somos un mundo norteño Como pensar, pensar feliz, si tu amor engaña mi pensamiento Como querer, que si es de mi, si tu corazón ya tiene su dueño Hoy me toco, ser perdedor, sin tus caricias me siento desejo Que voy a hacer, si tu no estas, tan solo sueño en un día tu encuentro Y estoy tan solo enamorado de ti, destrozándome porque necesito Tu gran amor como el que siento por ti Y estoy tan lejos de tu pensamiento, no puedo ser Porque la vida es así, quien quiere más, siempre le tocará sufrir Hoy me toco, ser perdedor, sin tus caricias me siento desejo Que voy a hacer, si tu no estas, tan solo sueño en un día tu encuentro Y estoy tan solo enamorado de ti, destrozándome porque necesito Tu gran amor como el que siento por ti Y estoy tan lejos de tu pensamiento, no puede ser Porque la vida es así, quien quiere más, siempre le tocará sufrir Y estoy tan solo enamorado de ti, destrozándome porque necesito Tu gran amor como el que necesito, tu gran amor como el que siento por ti Y estoy tan lejos de tu pensamiento, no puede ser Porque la vida es así, quien quiere más, siempre le tocará sufrir